Y si otra cosa no sucede, a más tardar para el próximo 9 de octubre del presente año, estará lista la rehabilitación de la Vialidad Alterna al Camino Real del Mineral de Santa Rosa de Lima, según lo señalado por Marco Antonio Campos Briones, presidente de la Comisión de Obra Pública y principal promotor de esta nueva vialidad. Bien contentos, autorizamos ahí la sesión pasada en la Comisión de Obra Pública este proyecto y en sesión de ayuntamiento también ya fue autorizado por el pleno, entonces estamos bien contentos, ¿no? Bien, bien contentos, un saludo a nuestros amigos de Santa Rosa, ya se están empezando las obras, ya se está llevando este camino que aunque está flaquito porque solo cabe un vehículo, pero bueno, pues así es Guanajuato. Y todo desde atrás de la tienda de este huicho hasta la telesecundaria. ¿Cuánto se realizó este camino ya? No, pues tiene que estar ahorita en octubre, ¿no? Estamos autorizando para que las cosas estén ágiles, afortunadamente los contratistas han cumplido, las lluvias, aunque ha habido eventos interesantes, no han generado problemas de retrasos. Y bueno, pues esperemos que estén antes del 9 de octubre para que podamos ir a echar vuelta y si no está antes del 9 de octubre, de todas maneras vamos a echar vuelta porque nosotros ahí estamos bien pegados con la gente de Santa Rosa. Nos quieren mucho y cosa que agradezco y son bien trabajadores, cosa que valoro mucho más. Así que va a ser, va a ser muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.